Una Feria de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica 2023 realizaron las autoridades del Ministerio de Educación en el Colegio Público 14 de Septiembre, la mañana de este jueves. Esta actividad se lleva con el propósito de que los jóvenes puedan desarrollar sus talentos, puedan innovar en esta Feria Científica. En lo que respecta a mí, pues me toca la evaluación de la primera categoría, que es la agroindustria, donde ellos van a presentar sus proyectos en la agricultura, la ganadería, la pesca. Esta actividad se realizó con el objetivo de que los jóvenes, con ayuda de los docentes, puedan desarrollar su talento y creatividad. Nuestro proyecto trata sobre la elaboración de vino de piño orgánico, ya que lleva antigenmíticos, lleva su fase de fermentación, así alcanza su nivel de alcohol máximo. ¿Por qué decidieron hacer este proyecto? Bien, nosotros decidimos hacer el vino de piño orgánico porque la mayoría de personas piensan que esto no lleva ciencia, pero en realidad sí se lleva, ya que se experimenta hasta dar como resultado satisfactorio. En esta Feria fueron valorados diferentes parámetros, tales como la cientificidad del producto, creatividad, el impacto social que tiene el proyecto y sobre todo la innovación. Para TV Noticias, María René González. ¡Gracias!